Porque está prohibido el consumo, la venta de bebidas alcohólicas y más drogas en la vía pública. Así de firme se mencionó el alcalde de Loja ante la denuncia que realizaron ciudadanos sobre el consumo de alcohol en la vía y venta de estupefacientes. E inició con esa firmeza el programa Siete Días con la queja de un morador que denuncia que en el sector del mercado mayorista, en la calle Machal y Tulcán, en horario de 3 a 5 de la tarde, se convierte en un botadero de basura manifiesta. Lo que atrae a recicladores, callejeros y perros sin dueño. El alcalde rápidamente pidió respuesta sobre esta crisis. Veamos con nuestro director de higiene cómo vamos a hacer, porque en realidad el tema del mercado Gran Colombia es un mercado que deja mucho que desear. Yo reconozco que ahí hay falencias terribles. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto, director? Y esa área de influencia justamente es que nosotros tenemos que hacer esfuerzos para también mantener limpia con nuestro personal toda la zona de influencia del mercado. Y obviamente lo estamos haciendo. Lo que el señor Van Mink manifestaba, que por ejemplo, que se está multando. Sí, una parte del proceso de la capacitación puerta a puerta que se hace también es a veces llegar a procesos sancionatorios, porque la ordenanza establece claramente que quien mantiene residuos en la puerta de su homicidio, obviamente tendrá que ser notificado y sancionado. Sin embargo, doctor, yo he tomado nota y el día de hoy vamos a tomar en este caso los correctivos con la finalidad de que este sitio que el señor denunció esté totalmente limpio, como es la regla de conducta que tenemos tener todos los janos en cuanto al municipio a brindar el servicio de limpieza en la ciudad, doctor. Eso vamos a hacerlo el día de hoy. Continuando, un ciudadano menciona que en la Ciudadela San Vicente Alto existen personas en actitud evasiva por donde están los tanques de agua y consumen drogas. Pide la primera autoridad, se ayuda a esta denuncia porque el sector se está volviendo más peligroso, así lo evidencia el jefe de promoción popular. La denuncia que realiza el ciudadano, pues ya se lo ha venido tratando con la presidenta de la Junta de Desarrollo Barrial de ahí del sector, doña Lucha Macas. Inclusive el año pasado en el paso de la posta fue el pedido del sector en vista de que existe bastantes personas ahí que hacen la venta de droga. Entonces han sabido enterrar y bueno, es alguna situación... Oye, ¿y la policía no se entera de eso? Se ha denunciado... Oye, ¿no se entera la policía de eso? Se ha denunciado pues a la Policía Nacional, han hecho operativos, pero o sea, es latente. En ese sentido pues se coordinó con Humapal y en el POA de este año está... Yo el día sábado en la noche vi en la plaza de San Sebastián gente vendiendo droga. Hay que estudiarle bien, espero que la directiva barrial se mueva en eso, porque a lo mejor es posible convertirlo en un parque bien iluminado, si no es canchas porque el terreno es inclinado. Se puede poner por último toboganes, se puede poner reforestación, jardinería, se puede hacer algo. Y la gente que asome por ahí en plan de estar borrachito, con botellitas, hechos alhajas, hay que detenerlos. Por otro lado, en el sector del pedestal una ciudadana denuncia el mal hábito de un ciudadano que manifiesta dañó totalmente la vereda por donde circulan las personas, ya que la ha utilizado a esta área peatonal para hacer una rampa de entrada y salida de vehículos, la cual indica está mal hecha, ya que ha existido algunas personas que se han tropezado y caído. La moradora pide la ayuda de la primera autoridad para que controle esta situación. Hay ciudadanos que cuidan más la salud de los amortiguadores de sus carros que la salud de la gente, pues, de los prójimos. Ni la salud de ellos mismos que la cuidan tanto, como la salud de los amortiguadores de los carros. Se ha puesto unas rampitas muy chiquitas para los accesos a los parqueaderos en el centro de la ciudad, en el área de regeneración urbana. Pero vaya reclamo de los que manejan los carros que encima de la rampita pequeña que se ha hecho ahí técnicamente diseñada, se dan modos para conseguirse troncos, palos y ponen en la calle como basura esos troncos para que los carritos no vayan a sufrir la más leve presión al subir y entrar al parqueaderos. Vamos a revisar el caso de la epiclachiva en la curva, este señor que se ha mandado una rampa para su carro, sin importarle un comino a la vida humana de los que por ahí transitan. Los derechos de una persona van hasta donde comienzan los derechos de los otros. Y vamos a poner orden ahí. Este y otros pedidos fueron realizados al personero principal, quien contestó las diferentes inquietudes de la ciudadanía. Si usted desea comunicarse con el alcalde de Loja y su personal, puede hacerlo al 256-1379 en el programa 7 días, todos los lunes.